Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Detrás de cámara se cuenta Nayeli. Hola, hola, bienvenidos. Amigos, en esta ocasión vamos a preparar una rica y deliciosa cena. Y vamos a hacer unas milanesas de pollo. Aquí tengo ya la pechuga de pollo lista. Aquí tengo mi recipiente donde voy a preparar la mezcla que yo le voy a agregar. Con los culimentos. Ajá, yo lo voy a preparar a mi gusto. Y pues no sé si todos lo preparen así. Con su estilo, dijo. Ajá, este, yo lo voy a preparar así. Le voy a agregar dos huevos. Dos huevitos. Le vamos a agregar un poquito de leche. Y le vamos a agregar este sazón completo. Este sazón está muy bueno. Sí, trae variedad de... Yo trae pimienta. Este trae pimienta, sal de ajo, sal de cebolla, sal y perejil. Bueno. Y aquí le vamos a batir. Y aquí le vamos a... Ajá, lo vamos a batir. Y esta mezcla se la vamos a agregar ahí a la pechuga. Aquí. Estoy echando más culimel. Las milanesas las vamos a acompañar con arroz y salsa de tomate. El arroz ya está aquí listo. Miren. Ahí está el arroz. Con su zanagoria. Solo le agregamos zanagoria, ajo, cebolla y tomate. Y aquí está la salsa de tomate ya hirviendo. Ya casi va a estar listo también. Ya va a estar listo. Le echamos un toquecito de chile. Y yo este... Este me enjurre bien. Este... Yo se lo agrego allí de una vez al pollo. Y esto es para que agarre bien la harina con la que lo voy a estar empanizando. Y esto es para que agarre bien la harina con la que lo voy a estar empanizando. Y esto es para que agarre bien la harina con la que lo voy a estar empanizando. Ok, entonces continuamos. Ok, amigos. Vamos a continuar. Vean, aquí ya tengo la... Este... El pollo ya está condimentado. Ahí lo dejamos reposar un ratito. Ahí está ya listo. Y yo le agrego este... Este rostizador. Rostizador o empanizador, como gusten llamarlo. Lo vamos a poner aquí en este plato para ir empanizando las... Las tortuguitas. Las fechugotas. Ay. Medio hipo. Está ando orinada por eso. Mira la salsita ya sigue hirviendo. No lo puedo rotear. No lo puedo rotear. No lo puedo rotear. No. Vamos a dejar reposar un ratito del pollo y ahorita vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar amigos. Vamos a empezar a empanizar aquí las milanesas. Yo a veces las hago así como las estoy preparando ahorita y a veces de una vez le pongo ahí el empanizador en... Así para... Pero ahí casi no agarra el empanizador. Ajá, este... Tiene que quedar al menos aguado con menos leche para que no se... No quede muy... O sea, para que agarre bien, pues. Ajá. Le hicieron un poquito grueso el pollo a Nayeli, pero pues... Pues ya que... Así me dijo ella. ¿Para qué se enoja mamá si de todas maneras ya estuvo? Pues sí, porque por gusto se enoja. Ajá, ajá. Pues yo lo pedí, así me lo dieron. Esto vamos a dejar listo para el lunch de mañana también. Así de una vez lo vamos a dejar preparado. Para no madrugar tanto. ¿Cuántos minutos llevamos? Cinco. Bueno, ya lo sé. Lo estoy preparando aquí porque en la estufita de gas... Para que salgan, ajá, para que salgan bien. Porque en la estufa eléctrica es que no me gusta. ¿Ves que se queman también? Bien. Ya están... Este, 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 este empanizador, este ya viene sazonado. Ya no hay necesidad de agregarle... Hay unos que traen el polvo solo así blanco, ¿verdad? Esa es harina la que ocupan, pura harina, pero a mí no me gusta utilizar harina, harina pura. Toda mi vida he usado este rotizador. ¿De idea de guate? Ajá. Miren, ahí están. Vamos a esperar a que empiecen a salir. Aquí tenemos ya el traste listo donde las vamos a ir poniendo. Y le puse servilleta para que imprima el aceite, para que no queden muy aceitosas las milanesas. Y así vamos a esperar y ahí vamos a continuar mostrándoles cómo van a ir quedando. Bueno amigos, así continuamos con la hecha de las milanesas. Vean, aquí tengo ya empanizadas las que me faltan. Y ahí tengo unos pedacitos que esos ya no los he empanizado. Y por aquí tengo las que se están fríendo ahorita. Y así van saliendo, miren. Ahí están. Estas ya están listas. Ya van saliendo. Ya casi voy a terminar de freírlas. Por allá anda Nayeli. Ahí anda bella limpiando ya la cocina para que quede limpia la cocina. Siempre me lo dejan sucio. Y pues ahí vamos a continuar este... Friendo las milanesas. Y pues al ratito les vamos a mostrar cómo va a quedar nuestro platillo de las milanesas muy ricas. Bueno amigos, así es como terminamos ya de hacer las milanesas. Ahí tenemos el arrocito. Ya están ahí listas las milanesas. Ahí está la salsita. Y por ahí está Nayeli también degustando un suplatillo. Dice que preparó... Mírense, ella preparó manzana con tajín y limón y chile. Está very good. Y por allá se mira nuestro teléfono. Estamos apoyando un en vivo ahí. Siempre así hacemos. Ahí estamos apoyando a Nelson. Ah pues... Miren qué cara. Me tiembla la mano. Pues vean amigos, así es como... Ya quedó lista la comidita para el lonche. Y pues... Ya para que Nayeli no esté batallando una madrugada. O Nayeli. Ya listas las tortillas. Así ya Nayeli torteó. Y entre las dos preparamos la comidita también. Mientras ella sí, hasta chupándose los dedos con su manzana. Fue muy bueno. Ya le puede dar la receta. Esperamos amigos que les guste nuestro video. Dejen su like y su comentario. Y gracias siempre por vernos. Gracias por el apoyo que nos brindan. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Y así vamos a terminar este video. Con las milanesas. Y pues no sirvo un plato porque... Pues ahorita ya nadie va a comer. Ya todos cenamos. Esta comida es para el lonche. Y pues ahí la dejamos ya lista y preparada. Y pues... Será hasta la próxima amigos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Miren. Bye. Adiós.